Sinceramente, desde el Ejecutivo Municipal, cuando tomamos conocimiento allá por el mes de agosto de estos trascendidos, esta supuesta denuncia que hacía esta empleada municipal, inmediatamente nuestro Intendente instruyó asesoría letrada a realizar los actos administrativos correspondientes, inmediatamente se llamó a esta empleada a declarar. En su declaración, en ningún momento manifiesta lo que hoy se está denunciando, simplemente aduce a un problema personal con otra compañera de trabajo. No obstante eso, desde la asesoría letrada se instruyó diferentes medidas para tratar de averiguar o por lo menos dar la tranquilidad y la claridad necesaria de lo que realmente había ocurrido y de todas esas medidas, que es lo que queremos dejar bien claro, no surge absolutamente ningún indicio de que haya ocurrido lo que esta empleada dice que haya ocurrido. Ante esta situación no encontramos ningún elemento para darles mayor trascendencia a este tema, no tuvimos ningún elemento tampoco para hacer la denuncia que hubiese correspondido si teníamos el indicio de que esto hubiese ocurrido. Por lo tanto, dimos por terminado el tema, si en algún momento estos trascendidos habían llegado a familiares del paciente Vera, a quienes se los citó, al hospital municipal. Yo estuve presente en esa reunión y conjuntamente con autoridades del hospital se le dio la tranquilidad y explicaciones de todo lo que había ocurrido, se le exhibió la historia clínica y quedamos a disposición de los familiares del paciente Vera para darle todas las explicaciones o todas las aclaraciones que pudieran surgir de cualquier inquietud que tengan posterior a lo que ya se había hecho. Luego, la familia Vera tiene una serie de amenazas, hace la denuncia en la comisaría, el policía lleva el tema a la fiscalía, cuando tomamos conocimiento de la denuncia pública de la empleada nos acercamos a la fiscalía a hablar con el señor fiscal y le pusimos a disposición toda la documentación y todas las investigaciones que nosotros oportunamente habíamos hecho y que dan cuenta, te reitero, de que no existe ningún indicio que pueda acarrear alguna sospecha de que haya ocurrido lo que esta empleada dice que ha ocurrido. Así que, por un lado, la preocupación, porque se está poniendo en duda nada más y nada menos que el funcionamiento del hospital municipal, prácticamente el único factor de salud de la ciudad de Chacabuco, donde por uno u otro motivo todos transcurrimos y realmente llevar esa tranquilidad o esa preocupación a los vecinos de Chacabuco que sabemos que en algún momento terminamos pasando todos por el hospital, realmente no es para nada agradable a nosotros como autoridades municipales de tener que dar explicaciones de este tipo, que no obstante estamos dispuestos a darlas las veces que sean necesarias. Por eso, cuando no hemos dado trascendencia al tema o explicaciones inmediatamente del tema es porque siempre tratamos de reguardar el nombre del hospital y la tranquilidad de todos los vecinos de esto que podría llegar a haber ocurrido y te reitero que no hay absolutamente ningún indicio y eso lo quiero dejar claro de que haya ocurrido lo que se está denunciando hoy en día. Y por otro lado, bueno, también lo que pedimos a los medios de comunicación, a los vecinos, a todas aquellas personas que tienen la posibilidad de transmitir estas denuncias, que se actúe con la máxima responsabilidad posible. Nosotros queremos, por sobre todas las cosas, reguardar el nombre del hospital, la tranquilidad y la responsabilidad del personal, de los médicos, de toda la gente que trabaja en el hospital y que día a día dejan el mayor de los esfuerzos para cuidar a los vecinos de Chacabuco, que circunstancialmente tenemos que pasar por ese lugar. Por eso pedimos que todos los actores sociales que de una u otra manera nos vemos involucrados en este tipo de denuncias, que actuemos con la mayor responsabilidad posible y pedirle también a la justicia que actúe con la mayor celeridad posible porque nosotros nos vemos en la obligación de llevarle tranquilidad a los vecinos. De nuestra parte tenemos la tranquilidad porque hemos hecho las averiguaciones que teníamos a nuestro alcance de que no hay ningún indicio y que no ha pasado nada de lo que se está denunciando. Pero por otro lado sí le pedimos a la justicia que actúe rápidamente y que nos dé la tranquilidad a todos los vecinos de Chacabuco de que tenemos el hospital Modendo, que nosotros tenemos la seguridad que tenemos en Chacabuco y que todos quienes tengamos algún problema de salud podamos ir al hospital con la tranquilidad necesaria de saber que vamos a ser atendidos de la mejor manera y con la mayor responsabilidad. Mariano, como abogado te consulto ante estas situaciones, o hay una culpabilidad o hay una absolución. En el caso de que la justicia diga, bueno, no es verdad lo que dice esta mujer y se compruebe, tal cual vos le decías con algunos elementos, que seguramente vos me vas a decir, el sistema de la parte de lo que es informática, operacional, de terapia intensiva que indicaría ciertos elementos u otro elemento, un audio, etcétera, que a esta persona la consideren como que está loca y ha dicho una mentira. ¿Le cabe alguna pena dura, por ejemplo, a Silvina Esperani en caso de que haya mentido? Bueno, eso lo va a determinar la justicia, responsabilidad del juez que va a entender en la causa determinar si lo que está diciendo la señora en principio es real o no y en caso de que no sea real, por supuesto que va a tener acarreada una sanción que va a encuadrar en el tipo penal que determine el fiscal. No sé cómo ha sido encuadrada la causa, seguramente debe hacer alguna averiguación de causal de muerte, pero obviamente que esto está tipificado dentro de un delito penal que tiene una sanción, independientemente de la sanción penal, después también seguramente habrá un proceso administrativo y una sanción administrativa, pero bueno, creo que eso es secundario, en realidad creo que lo importante acá es la gravedad de lo que se está denunciando y la necesidad que tenemos todos como vecinos de Chacabuco, desde que se esclarezca esto con la mayor celeridad posible. Ante las versiones y lo que veíamos nosotros en las redes sociales y luego que nos habíamos enterado que el intendente tal cual prometió en la campaña, en el primer año de gestión, que cada denuncia se haga en la fiscalía como corresponde, mostrando que este gobierno ha sido en muchos aspectos diferentes quizás a los anteriores que taparon muchas cosas en el hospital municipal, nos dimos de alguna manera como sabido y enterado y dijimos, bueno, nosotros como periodistas y como medios la nota la tenemos que dar, tenemos que preguntarle y que ella tiene que dar el testimonio. Y suponiendo que lo que diga ella puede ser que la justicia diga que es verdad, ¿por qué no hay cámaras de seguridad, por ejemplo, en terapia intensiva para un futuro caso de que suceda algún tipo de este accionario? No, a ver, no hay cámaras de seguridad, tengo entendido, en terapia no consigue en todo el hospital, me parece que hay cuestiones legales que no requieren que haya cámaras de seguridad en todos los lugares, porque con ese criterio tendría que haber cámaras de seguridad hasta en los baños, en todos lados, y me parece que no es el criterio y no es la solución. Si dentro de terapia intensiva, para explicarle a los vecinos y algo que sube, que surge, o sea, nosotros que no estábamos dentro, no lo conocíamos, pero sí después de las investigaciones que realizamos, hay determinados tipos de alarma, por ejemplo, el sistema de respirador tiene un chip donde queda registrado absolutamente todo el funcionamiento del sistema. En ese chip, algo, a ver, no sé si hago bien mencionarlo, pero sí para darle tranquilidad a los vecinos, se acercó esto a la fiscalía donde en ningún momento está interrumpido el funcionamiento del respirador, eso queda registrado en una memoria, además el sistema que es de alta tecnología de respiración tiene una alarma que por cualquier falla mecánica o cualquier circunstancia que se corte la respiración, esa alarma da aviso a los jefes de guardia de lo que está ocurriendo. O sea, hay un montón de circunstancias que van a ser debidamente probadas en la causa seguramente y que nosotros las tenemos probadas en las actuaciones administrativas que se iban, que no arrojan ningún indicio de que haya ocurrido lo que se está denunciando. Por eso, por un lado, la tranquilidad de que se ha actuado y que no ha existido ninguna irregularidad, pero por otro lado, la preocupación que tenemos desde el Ejecutivo Municipal de que se pone en duda algo tan sagrado para todos los chacobuquenses como es el Hospital Municipal. Mariano, por último, así no nos extendemos, seguramente este tema va a dar para hablar la semana que viene y algo más o no, o lo que determine la justicia ya a esta altura porque es un tema judicial. Consultarte lo siguiente, ¿consideran ustedes que esta persona, Silvina Esperani, extorsionó al municipio? No, no, la verdad, a ver, eso lo valorá en su momento la justicia. Nosotros toda la información que tenemos la vamos a poner, la que no pusimos o lo que ya llevamos a la Fiscalía a disposición de la justicia. Después va a ser la justicia quien determine si ha habido o no la existencia de algún tipo de delito. Acá, te reitero, nosotros el tema teníamos la tranquilidad y la certeza y la seguimos teniendo de que no ha ocurrido ningún tipo de regularidad. Llevado el tema a la justicia, ahora la que actúa es la justicia. Nosotros ya tenemos nuestro dictamen de que no ha ocurrido nada. Ahora, toda la documentación que tengamos va a ir a la justicia y la justicia va a ser quien determine si ha habido cualquier tipo de delito. Esto seguramente va a ser utilizado y ya medio utilizado políticamente por la oposición que ha pedido un informe que se presente el Secretario de Salud en el Consejo Deliberante. ¿Le hace bien, le hace mal? ¿Crees que esto tiene un tinte político? Bueno, ahí, a ver, en principio es lo que te decía yo al principio de la nota. Nosotros lo que pedimos, entendemos los vaivenes de la política, las circunstancias de las políticas, muchas denuncias que se han hecho en el año pasado que era un año electoral. Creo que el hospital municipal es una cuestión que no se excede a todo y que no tiene banderías políticas. Han pasado diferentes gestiones municipales y creo que cada una de ellas, más allá de hacer las cosas bien o mal, que podemos tener diferencias en cómo se han llevado adelante las gestiones públicas en diferentes ámbitos, creo que el hospital municipal es algo que excede a las gestiones políticas, que excede a las políticas partidarias y que tiene que ser tratado con la responsabilidad que se merece el hospital por ser, como te decía, prácticamente el único factor de salud que tenemos los vecinos de Chacabuco. Y en el lugar donde todos nos vemos como humanos. Creo que todos tenemos que actuar con responsabilidad, todos tienen derecho a acceder a información, nosotros del Ejecutivo Municipal estamos dispuestos a dar todas las informaciones que sean necesarias, pero a veces realmente nos disgusta y me parece que no es el camino correcto cuando se le pretende dar una trascendencia a algunos temas para sacar algún rédito político. Creo que le hace mal eso a la gestión pública, le hace mal al municipio, le hace mal a la política en sí misma, porque las discusiones políticas tienen que pasar por otro lado y no por hacer trascender, a lo mejor, sacar un rédito político en cuestiones que en algún momento nos terminan perjudicando a todos. Así que lo que pedimos es eso, a los políticos, a los médicos, a los vecinos, a los medios de comunicación, que todos actuemos con la mayor responsabilidad posible porque se trata nada más y nada menos que del hospital de Chacabuco.